12 años después de haber jugado su último partido como profesional, hoy el Estadio del Campín le rindió un homenaje a Arnoldo El Guajiro Iguarán con un partido entre figuras del Millonarios Campeón en 1987 y 1988 y la Selección Colombia del Mundial de 1990. Bueno, a los dos minutos de partido El Guajaro soltó este remate con pierna derecha y se estrelló en el horizontal. Después la habilitación es de Iguarán para Diego León Osorio y el gol es de Rubén Darío Hernández, el que hizo que pareja de ataque con Arnoldo Iguarán en aquel Millonarios de la década de los 80. Después el Guajiro arranca con la velocidad de siempre y marca el 2 por 0 para la Selección Colombia, batiendo al arquero Eduardo Niño. Después esto es pena máxima de Luis Carlos Pérez sobre Óscar El Pájaro. Juárez cobra a Willington Ortiz, 2 por 1. Y miren ustedes que la Gambieta Estrada todavía no olvida este recurso. Así hizo un golazo en el Atanasio Girardot con Millonarios frente a Nacional, increíble. Bueno, Arnoldo Iguarán jugó los últimos 15 minutos del partido con la camiseta Millonarios, entró por el Gato Pérez y aquí está el empate para el conjunto azul, el Toro Medina. 2 por 2, final, venciendo al arquero Eduardo Niño. Se despide Iguarán después de iniciarse en el fútbol en 1978 con el Cúcuta y terminó en el 97 con el conjunto Motirón. Más de 20 mil personas acompañaron en el partido homenaje al Guájaro, quien hizo historias Millonarios, con el que salió campeón en dos ocasiones y además fue goleador de la Copa Libertadores del 88 con 5 anotaciones. Mauricio. Germán, Arnoldo Iguarán además sustenta el récord de máximo goleador en la historia de la Selección Colombia con 25 anotaciones. Y su gol más representativo fue en la Copa América del 91 en Chile, cuando Colombia derrotó a Brasil 2 por 0. Vistiendo la camiseta de la Selección Colombia con la cual se convirtió en el máximo goleador con 25 anotaciones del Guájaro, Arnoldo Iguarán se despidió del fútbol colombiano. El Mundial de Italia creo que fue lo máximo. Comenzó su carrera a los 21 años con el Cúcuta y la terminó en el mismo equipo en 1997. También jugó con Tolima, Santa Fe, Junior, Táchira de Venezuela y lógico, en Millonarios. Cuando ganamos los últimos dos títulos, que fueron, pienso que habían ganado un equipo jugando bien y una calidad humana de jugadores súper. Siempre se destacó por su velocidad, su cabezazo y por sus goles, toda vez que fue el goleador de la Copa América en 1987, donde marcó 4, y en la Copa Libertadores del 88 con 5. Es lo que siempre me gustó, pero feliz por la gente me ha profesado y que sé que seguro que me quieren. También fue uno de los mejores jugadores de la Selección Colombia. En la Copa del 87, en la clasificación del Mundial del 90, él fue el que nos metió cuando estábamos en una situación complicada, marcó todos los goles. Jugábamos en Venezuela, el arquero sacó y Guarán venía caminando y le pegó en la cabeza y fue gol. Y con eso ganamos, esa fue una anécdota que tuve jugando para la Selección Colombia. Deja un legado con sus hijos, Arnoldo Jr. de 20 años y Carlos, quien también tiene el sello de goleador de su padre. Millonario, no te olvidas, muchas gracias, Iguarán.